¡Hola a todos! Este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con la mente maestra detrás del escorpión dorado, Alex Montiel. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Sandra? No, muy bien, muy bien, muy contenta. ¿Cómo te digo? ¿Sandra o Capi? Como tú quieras. No, muchas gracias por invitarme. No, gracias. Gracias a ti, que nos invitaste a ese lugar tan increíble. Estoy fascinada. Le digo, me urge traer al máximo a crear todo esto. Sí, es la juguetería aquí. El museo interno. Ya me imagino. Y tus hijos sí es como que... Sí, lo tuve que enseñar. ¿Qué se puede agarrar que no? Hay muchas cosas interactivas. Puedes levantar las espadas y jugar con ellas. Ponerte los cascos. Pero hay unas cosas muy delicadas ahí que sí termina. Como en las casas, ¿no? Este adorno ni se te ocurra tocarlo. Sí, sí, sí. Yo ya al final puse puros adornos que puedan romper y todo porque Máximo me juega hasta... Le digo, Máximo, ¿tienes un jardín enorme? ¿Por qué jugas fútbol adentro de la casa? Porque era tradición. Yo jugaba en la sala y tirábamos floreros y lámparas. Ah, sí. Ya lo estoy entendiendo. En la escalera. Ese era el front tenis. Entonces bajaba el balón. Ándale, ándale. Ya lo estoy entendiendo porque mi mamá fue súper estricta. Entonces, y yo fui muy de muñecas y así. Entonces, a mi hermano no lo dejaban hacer como todo ese tipo de cosas. Pero Andrés sí. Sí. Entonces, mi casa, o sea, literal, a veces hasta me dicen, ¿por qué dejas que tus hijos brinquen en los sofás? Y yo, bueno, porque el papá no dice nada y mis hijos están felices. Entonces, así es. Muy bien. Pero bueno, háblanos un poco de ti, de dónde naciste, de dónde estudiaste desde chiquito. Pues nací en la Ciudad de México. Estudié, soy digamos que con formación marista en el Instituto de México, en la primaria, en la secundaria, pues también hasta el CUM. Estudié, tuve un par de años que nos fuimos a Ciudad Juárez y también ahí estuve en el Instituto de México. Entonces, bueno, esa digamos que esa fue mi primaria, adolescencia. Y ya de grande, pues, estudié periodismo. Y en otra escuela donde te enseñaban como al rollo de la conducción, locución, doblaje, actuación y todo eso. Y entonces, bueno, más o menos en términos generales, esa fue como mi vida escolar. Este, y sí, mi mamá es de Chihuahua, mi papá es de la Ciudad de México. Y entonces íbamos mucho a Chihuahua. Y terminamos, te digo, viviendo un par de años en Ciudad Juárez. Yo, viviendo un par de años, mi hermano, como cuatro o cinco, no me recuerdo cuántos. Este, pero bien. O sea, siempre, siempre muy familiar el rollo. ¿Sí? Sí. ¿Y estudiaste periodismo? Ajá. Y, o sea, al principio estabas como en los medios de 100 programas y eso, ¿no? Sí, sí. Cuando inicio mi carrera profesional, pues, bueno, no existían las redes sociales. Entonces, lo primero que hice en el 2004 fue Planeta 3 a Chaleco. Ajá. Antes un programa especial con Loret de Mola que se llamaba Espacio. Y, bueno, ahí estuve en Televisa un rato. Después hice una revista, hice radio en Radio Mil y terminé en TV Azteca. Y, a la par, pues, ya empezaba a surgir el rollo de YouTube. Claro. Cuando YouTube lo único que era era una vitrina para subir tus cosas. Así lo usaba yo. Sí. Para subir un reportaje que me había gustado mucho y que no pasara desapercibido tenerlo ahí como una especie de biblioteca. Verdad, sí. Y, entonces, ya que lo subía, pues, nada más lo compartía con mis amigos. Pero, de repente, empezaron algunas personas a crear contenido ahí mismo. Ahí empezó, empezaron a practicar mucha gente. Mi hermano también estudiaba Ciencias de la Comunicación. Él es ocho años menor que yo. Y, de repente, empezó a hacer también prácticas en las televisoras, en los programas que yo estaba, sobre todo. Yo lo trataba de jalar porque le gustaba. Y, en algún momento, él empezó a practicar cañón con YouTube. Y se convirtió, pues, en esa punta de lanza de los primeros creadores. Y yo, digamos que, naturalmente, fui haciendo ese crossover hasta que también dejé los medios tradicionales. Y me dediqué como mi base fuerte desde hace muchos años a esta parte digital. Oye, pero cuando entras a la tele y esto, o sea, porque no es fácil entrar a los medios, o sea, a la tele y eso. ¿Cómo logras tú iniciar ahí? Sí, antes era la tele y la tele. O sea, tele, radio y demás. Pero era de formarte porque no había otra forma. No había otra manera. Era, ahora, pues, ya puedes tú hacer lo que quieras, ¿no? Y ver si funciona. Y experimentar, ¿no? Pero antes era que te dieran chance, que fuera la oportunidad. Entonces, ¿cómo fue para mí buscar oportunidades cuando no tenía ningún contacto? Era metiéndome a todos los concursos que encontraba. Entonces, salía alguien con un concurso de, ah, un reportaje o un spot o cosas así. Este, ven y mételo o, y este, a lo mejor era el premio una cámara o algo así. Pues me entraba a todos, ¿no? Y muchos perdí hasta que un día en un programa de televisión sacaron un concurso de hacer unos reportajes como, con tono de política, con tono de sátira, de parodia. Y ahí es donde entré en Planeta 3 a chaleco, ahí con Videgaray, Staka, Yuriria y demás. ¿Y siempre has hecho cosas así como de humor o también como de serie? Yo creo que ese fue mi toque toda la vida. O sea, hice cosas de fútbol, hice cosas de cine, hice cosas de política, hice cosas de música. Pero siempre con una cosita lúdica. Siempre con una cosita de jiribilla. Entonces, ese se convirtió como en mi especialidad, ¿no? La parte del humor, que ya, pues, en algún momento, pues, se convirtió en esta madre que ya, este, finalmente tampoco terminó alejándose de todo lo que ella hacía, ¿no? Pues ahora hacía entrevistas, pero, pues, con humor, pero con el personaje. Y es muy simpático en tu día a día. Pues no sé. Como bromista y así. Pues trato, o sea, soy, soy, sí, soy, soy un papá divertido. Estoy muy conectado con esta parte infantil. Este, con mis hijos, pues, me dan el pretexto para que eche mucho relajo con ellos y esté como divertido con ellos. Entonces, está muy, muy padre, ¿no? Sí, claro. O sea, Andrés está bien así, muy, todo el día estás, estás riendo, estás haciendo broma. Es que te da pretexto para disfrazar y para, de por sí, uno, ya sabes, ahora sí que estás viendo que el niño es este, de juguetón y le das maraca. Sí, tal cual, tal cual. Y cuando entras, o sea, la tele, ahí dices, quiero estar en esto toda mi vida. O sea, quiero estar dentro de lo mismo. Sí, yo sabía que quería hacer eso todo el resto de mi vida y buscaba diferentes formas. Y entonces, por eso también como que no me especializaba en nada, pero estaba como preparado para cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, me encantaba el doblaje y entonces le metí cañón y también me gustaba conducir y también me gustaba hacer locución y también me gustaba escribir. Y también, o sea, me empezaron a gustar muchas cosas que tenía que ver con comunicar. Entonces, güey, dije, a ver, yo sería muy feliz con cualquiera de las opciones. Cuando llegue, o sea, voy a estar preparado para cualquiera. Y te das cuenta que a la postre, pues, irónicamente, todas esas cosas que yo aprendí cuando llegó el momento de hacer mis propias producciones, pues, gracias a esos elementos, pude y puedo resolver hoy en día muchas cosas, ¿no? Si no hubiera sabido cómo escribir o cómo conducir o cómo editar o cómo producir, si no hubiera tenido esa cosquillita de hacerlo en su momento, pues, hoy en día estaría un poquito más limitado y necesitaría de más elementos o personas o me perdería y no sabría cómo resolver las cosas. Entonces, bueno, hoy en día eso me ayudó, ¿no? Pero, por ejemplo, el cambio de que dices cuando entras a YouTube, pues, claro, si ahorita tenemos que informarnos mucho para ver todo lo que viene, así, en ese momento que no había tanta información de lo que era y así, o sea, ¿no fue como muy difícil para ti entrar? No, no porque, creo que lo difícil al principio era que no había una certidumbre acerca de cómo mantenerte, de cómo generar, cómo monetizar algo, porque no existía, ni siquiera existía monetización, ni siquiera existía una confianza de alguna marca para decir, sí, a huevo, le voy a meter a internet, o sea, no había nada de eso. Ese era el problema, cómo lo monetizabas, cómo lo mantenías, el rollo de hacer contenido, pues, era muy libre, viniendo de una disciplina y de una cosa tan rígida de reglas en la televisión. Cuando llegas a internet, pues, te das este vuelo con un montón de libertades, ¿no? Desde la, este, yo siempre tenía una de las principales cosas que me topaba de problemas en la parte, cuando hacía televisión, era el tiempo que duraban mis cosas, mis reportajes, mis entrevistas. Entonces me decían, güey, no, no puede durar más de tres minutos. Y entonces yo, según yo, los hacía tan chingón que los entregaba de seis. Y entonces, no, era un rollo, yo negociaba y terminaba saliendo cinco minutos al aire. Entonces era como esas pequeñas luchas ganadas en internet. O sea, al principio se suponía que debía durar un poquito menos, pero un poquito menos eran diez minutos, quince minutos. Y luego, eso es al principio de la historia del internet de los creadores digitales. Hoy los formatos duran una hora, dos horas, ¿no? Entonces, no me costó trabajo en la parte creativa, porque entonces pude hacer lo que se me pegó la gana. Pude hablar con un personaje, con el lenguaje que quise. Pude, este, empezar a hacer algunas entrevistas, por ejemplo, la parte de cine que hago también, con una libertad total, hablar de reseñas y del concepto que se te ocurriera, pues lo hacías. No tenías que meter un piloto, este, primero en papel para que alguien lo viera, le interesara, y entonces te aprobaron presupuesto para que tú pudieras. O sea, toda esa burocracia se fue. Por eso es que digo que es, fue mucho más fácil, ¿no? Claro, o sea, el trabajar, por ejemplo, has trabajado con Televisa y con TV Azteca, ¿no? Sí es como que más limitada la cosa, ¿no? Total. En que si lo haces tú en YouTube y... Sí, tú dependes de una maquinaria, dependes de que le des gusto a tu productora, a tu productora. Y, este, y ellos dependen de que los directivos quieran seguir con tu programa y si se les pega la gana sacarlo el siguiente día, lo hacen, ¿no? Claro, claro. Sin problema. ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, que tú veas la evolución que ha tenido YouTube desde que tú empezaste? ¿Hace cuántos años fue esto? Bueno, en YouTube, 2010. 13 o así. Sí. O sea, ¿cómo has visto esa evolución de YouTube? Sí, bueno, ahora esto que te comentaba sobre lo que no existía de la parte de monetizar, hoy existe. Claro. Hoy es una realidad y ya desde que eres partner de YouTube y va saliendo publicidad hasta que tú puedas hacer un deal con una marca para que te patrocine el programa, ¿no? Entonces, hoy en día ves programas de todo tipo o videos de todo tipo, unos muy caseros y unos muy producidos. Ninguno de los dos está bien o está mal. Es como forma, tú te vas adaptando. Aquí tú tienes dos personas, pero he ido a podcast donde hay 15, 20. Y dice, puta, ¿de dónde sacan lana para mantener todo eso? Claro. Se me hace un desperdicio. Pero bueno, de alguna forma ellos presupuestarán las cosas para que les den los números y la gente. Entonces, es una cuestión de ir decidiendo. No existe ninguna regla escrita en piedra y lo tienes que ir adaptando poco a poco. Hoy en día, pues, ya se puede vivir de esto. Ya las marcas confían para invertir miles y a veces millones de pesos en un talento para que patrocinar un concepto o para que tú seas imagen de ellos. Y entonces, es algo chido. Y al mismo tiempo, pues, vas a hacer esos crossovers. Ahí están los programas que he hecho en Prime. Voy a estrenar uno el 16 de junio también ya como productor. Hago esos cameos o esas participaciones especiales, pero nunca dejo esto. Esta parte de YouTube o de redes sociales en general la conservo porque es lo que más me gusta y es en lo que tengo control. Yo valoro cañón. Hay personas que no lo valoran, ¿no? De repente piensan que el sueño es estar en televisión. Bueno, no sabes lo que estás diciendo. O sea, hay cosas chidas y glamurosas de la tele, pero pierdes muchas otras que conservas aquí en internet. Entonces, así fue como lo establecí. Esto va a ser siempre mío y yo voy a decidir lo que hago con él y nunca lo voy a dejar. O sea, si me da tiempo y si me interesa algún otro proyecto en Televisa, en Azteca, en Prime, en Netflix, en lo que sea, pues voy y lo hago y nunca dejo lo otro, ¿no? Y no es cansado a veces como estar generando contenido siempre, siempre, siempre. Sí, es cansado por la disciplina que debes de tener, ¿no? Si eres disciplinado, pues bueno. Que la gente piensa que es como, ay, pues me grabo haciendo cualquier cosa y jajaja. Y sí, o sea, pero también tienes que tener un orden, tienes que, o sea, pensarle, ¿no? Es así, es fácil. Por eso yo veo mucha gente que ahorita se quiere hacer youtuber, influencer y de todo, y dices, pues no es así. O sea... A ver, recuerda, quien nos esté viendo, que recuerde el primer canal o el primer creador que siguió en la vida. ¿Sigue haciendo videos? Me atrevería a pensar y a decir que el 90% me van a decir que no. Sí, no. ¿Por qué? Pues porque no es fácil, no es fácil esa constancia, no es fácil estar generando contenido cada semana, cada mes, cada año. Y se cansan las personas por diferentes circunstancias. Desde que no es su pasión, porque bueno, en mi caso, esto amo. No es una alternativa, no es algo que me topé en el camino, sino, o sea, yo desde muy chiquito sabía que quería hacer esto. Entonces, te cansas y sí, también te desgastas. Sí. Porque así, el otro día tenía un debate acerca de qué era más difícil, ser creador de contenido o futbolista. Entonces, los que estaban a favor, eran unos cuates que estaban representando a alguien. No, es que no sabes la presión que tiene un futbolista. Ay, güey, a ver, platícame. Es que no sabes cómo le dicen cosas los aficionados al futbolista. O sea, me imagino que sí, pero ¿sabes cuántas mentadas de madre recibimos? Y también recibimos muchos aplausos y mucho cariño, igual que los futbolistas. Pero existe esa presión constante de darle gusto a todos y nunca lo vas a lograr, ¿no? Sí, aparte yo creo que ustedes también es como siempre estar pensando, pensando, pensando que ahí el futbolista, a ver, juega. Y a lo mejor no está pensando tanto. Entonces, es muy desgastante para ustedes en el tema también mental, estar creando, creando, creando. Ayer decíamos, ya estamos agotados, o sea, y son entrevistas sentados. Pero es que al final la cabeza... No, también la parte intelectual creativa cansa. O sea, personas que nunca lo han hecho y de repente vienen y se asoman. Yo grabo, no sé, me puedo aventar cinco o seis grabaciones de videos en el día. Y cuando alguien llega y se echa una, terminan así, ¿no? Como desgastados emocionalmente. Dicen, no manches, qué cansados. Pues sí, pero vas haciendo como la condición física en el deporte. Vas haciendo músculo creativo y músculo histriónico para seguir, y seguir, y seguir. Y bueno, llega el momento que te tienes que recuperar. Entonces, sí, se ha convertido en una chamba que tampoco es fácil. Y que debes de buscar tu centro para poder continuar, ¿no? Y pues cada quien pone sus prioridades. Hay personas que... Y es muy válido también. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Porque prefiero irme a una empresa donde me paguen seguro una lana y tener esa certidumbre de que voy a tener aguinaldo y que voy a tener prestaciones. A estar en una empresa donde pues igual un mes te va increíble y el otro te va bien pinche, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí está. Cada quien. El albú. Este, como Alex, ¿tienes alguno de tus personajes que sea tu favorito? Sí, bueno, el escorpión es con el que he hecho como también una carrera y he logrado pues tener el control de eso. He hecho muchos personajes también ahora en doblaje y es algo, esa chamba en específico me gusta muchísimo porque amo el cine. O sea, como que se juntan dos pasiones, el cine y la actuación. Y este, y entonces le entro con todo, cada vez que tengo un proyecto que se me presenta de esa forma, le doy todo de mí y los llevo en el corazón, ¿no? Hasta me los tatúo y así los personajes. Y así es como lo hago. Pero bueno, siempre hay algún personaje que está en tu cabeza y ahora ya los tomo con mucho respeto a los personajes. Tengo dos, tres personajes en la cabeza que quiero hacer, pero lo pienso mucho porque sí me encantó, o sea, es como si fuera a andar con una chava, ¿no? Como si me fuera, deja tú andar, voy a casarme con alguien. Entonces, pues bueno, yo no me voy a casar de mentiritas, le voy a dar todo. Y entonces lo que implica el tiempo de tener otra esposa, que es otro personaje. Claro. Pues no es fácil, ¿no? Sé que si lo hago una vez no va a funcionar. Sí, no, es darle el 100 también a ese personaje. Darle el 100 y durante años para que pegue, porque también eso sucede, ¿no? Hay veces que le entras y dices, uy, no me pega. Por más que le intento, pues cuánto tiempo lo has hecho, ¿no? Pues como seis meses. No, brother, esto es seis años, ¿no? Sí. Y entonces también eso sucede. ¿Por qué en tu principal carrera o en tu primer carrera le invertiste años para poder lograrlo? ¿Y por qué piensas que aquí no tienes que invertirle nada? ¿Por qué crees que...? Eso piensan, que va a ser así rápido. Que va a ser muy rápido, como si fuera instantáneo. Pues sí, hay muchos ejemplos, muy malos ejemplos de gente que del día, de la noche a la mañana se vuelve famosa. Sí. Pero pues, ¿cuántos son? Los puedes contar con los dedos de una mano. Sí. Y ya. Bueno, imagínate cuántos miles de güeyes están queriendo hacer lo mismo que tú. Entonces, pues bueno, la constancia es lo que empieza a hacer que lo hagas o no, ¿no? Y esa crees que sea como la parte que hace diferente a uno, o sea, la constancia a uno que sí pega a otro que se pierde en el camino. Sí, esa es la diferencia, ¿no? O sea, la pasión que le metas, lo que le quieras invertir de tu vida, pues también es, como te lo digo, es muy válido que nada más quieras hacer poquito. Este, pero pues bueno, así va a ser el resultado, ¿no? Va a ser directamente proporcional al tiempo, al esfuerzo, a la creatividad, a la disciplina que tú le metas. Entonces, pues bueno, quieres hacer poquito, pues el resultado va a ser poquito. Si quieres hacer mucho, pues el resultado probablemente a la postre la consecuencia sea que lo hagas bien. También se pierde un poco la perspectiva de cuál es el objetivo, cuál es tu objetivo, ser famoso. Uy, esas cuantas personas se volvieron famosas por enseñar el culo, o por meterse un condón por la nariz, o por... Es bien fácil volverte famoso. Ahora, quieres volverte exitoso y estar orgulloso de lo que haces, y que la consecuencia sea la fama con una credibilidad, o con este rollo de ser popular por algo de lo cual te sientes orgulloso, pues bueno, cuesta un poquito más de trabajo, cuesta un poquito más de años, ¿no? Y como Alex, ¿ves algún otro youtuber o así? O sea, de que te sientes en la tele y ves algo, ¿no? Sí, este, de repente, yo que me gustan mucho las películas, cuando empecé a hacer YouTube, no existía un canal que hiciera entrevistas, que hiciera reseñas, que hiciera estos especiales, como que había algunos en Estados Unidos, o empezaba uno que otro youtuber en México a hacer alguna de estas cosas, una. Pero no existía un concepto total que abarcara todas estas cosas, todo esto que tenga que ver con el cine. Y yo ya venía de televisión de haber hecho un par de entrevistas así, de hacer un par de entrevistas así, y de reseñas, perdón. Y entonces, dije, güey, yo lo quiero hacer también. Entonces, empecé y me convertí como en ese primer concepto que englobaba todo esto. Derivado de ello, perdón por decir la respuesta tan amplia, pues veo mucha gente que ahora viene toda esta generación de un montón de canales, y me encanta, me encanta, porque finalmente es lo que yo consumía, ¿no? Y qué chido que ahora se consuma en español también, y podemos hacer comunidad, y podemos estar platicando. Entonces, me clavo mucho en esa parte, me clavo mucho también en este híbrido 360 que ya existe, de los programas de televisión que también suben sus clips y sus programas completos, sus debates completos deportivos, por ejemplo. Veo mucho, mucho programa especializado en deporte que van subiendo todo esto. Y también me gustan mucho los creadores que de repente hacen happenings o retos o producciones todavía más grandes. Estamos en YouTube. Entonces, como te dije, pueden hacer unas cosas muy fáciles, muy que se resuelven con un celular y ya, pero hay unas producciones brutales, ¿no? Lo que hace Mr. Beast, por ejemplo. Lo que hizo en su momento James Corden con el Carpool Karaoke. Lo que hizo en su momento Zach Adafanakis con Between Two Friends, que era una entrevista súper trollera, llena de humor negro y de sátira. O sea, esos han sido como estos pilares en los que yo he podido adaptar algunos elementos de todo esto para nutrir lo que hago, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tenías algún sueño de entrevistar a alguien, algún actor o alguna actriz y lo cumpliste? Sí, sí, muchos. ¿Quién era como el más especial? Pues, sigo teniendo varios unicornios ahí pendientes, pero, o sea, el hecho de recordar en perspectiva y tener en la lista de colección de entrevistas a Stan Lee o a Hugh Jackman o a Natalie Portman o a Ryan Reynolds o a Dwayne Johnson La Roca o a Guillermo del Toro o a Tom Cruise. Es una cosa brutal y las coberturas que he hecho con ellos también de ir a cualquier cantidad de lugares del otro lado del mundo, a Singapur o a París o a Londres o a Río de Janeiro. ¿Y alguna vez lo pensaste o dijiste yo voy a llegar hasta ahí o te ha sorprendido? No, me ha sorprendido. He hecho cosas que cuando te preguntan, ¿lo sueñaste alguna vez? No, pues ni siquiera lo sueñas, ¿no? Te imaginas y tienes fragmentos de ese sueño que es mucho más grande a veces la realidad. Esa frase de la realidad ha superado a la ficción en mi vida muchas veces, ¿no? Entonces ya cuando lo estoy viviendo es una cosa loquísima, pero pues me la paso muy bien. Claro. ¿Y alguna entrevista incómoda has tenido? Digo, usualmente tú los incomodas a ellos, ¿no? Pero que para ti hayas dicho, ay, no. En cine hay un par de veces que están de malas o que no le echan ganitas. O sea, no se dan cuenta que finalmente cuando tú los estás entrevistando, estás entrevistando a alguien, pues dependes mucho de lo que te dé, ¿no? Tú preguntas si el otro te puede contestar con un monosílago o que se haga una plática. Sí. Entonces sí, sucede muchas veces así que tienen una actitud fatal y bueno, pues te lo tienes que bancar y ni modo, ¿no? Lo que sigue y luego es en la parte de cine. Y en la parte de Scorpión, pues bueno, el personaje es como muy desmadroso, muy abrumante. Y hay cuates que se la saben, saben que la chamba es así. Y entonces si yo entrevisto a otro youtuber, otro comediante, pues fluye la plática más que no. Pero si entrevisto a alguien del deporte o a alguien de la música, que su chamba es otra, es un poquito más difícil. No porque sea mala onda, sino porque son más introvertidos, ¿no? ¿Y con las mujeres no te cuesta mal como el Scorpión? Pues no, porque, a ver, en primer lugar ya cuando me dicen a alguien que sí, es porque ya sabe cómo está la onda. Y entonces hasta las mismas chavas juegan un poco a incomodarme a mí, o sea, se convierte como en ese reto. Y sucede, porque finalmente yo cuando traigo el personaje, pues me les acerco y demás. Pero saben, como me conocen, que hay líneas que no voy a rebasar nunca. Y entonces hay alguna que otra que se me ha puesto más irreverente. Y yo así de, no, entonces yo quedo como el mojigato. Está chistoso. Dije, no, no era tanto, no era tanto. Párale, párale. Y sé que te gusta el fútbol. ¿Tuviste alguna vez el sueño de ser futbolista? El típico de, iba a ser futbolista, pero se me rompió la rodilla. Pues me gustó el fútbol. O sea, me gustó el fútbol desde siempre, pero lo empecé a practicar ya muy grande. Entonces cuando me met... Pero todos practican fútbol. Me da muchísimo la risa. O sea, yo cuando, mi primer equipo así ya entrenando fue como a los 16, 17 años. Ah, sí, ya grande. Ya muy grande. Y me entró la pasión cañona. Y entonces yo me sentía muy orgulloso porque para mi nivel, o sea, para mi realidad, meterle tanto a que llegue a la selección de la escuela o llegue a ser trascendente en mi equipo. Y hoy en día sigo jugando. Cada semana juego con mis amigos porque me encanta el fútbol. Pero sí, o sea, si yo lo hubiera en perspectiva y hubiera una liga profesional donde podamos competir los cuarentones, pues, güey, voy. Sí, siempre fue como una de mis grandes pasiones. Actualmente, pues también en mi canal de la lata tengo una sección que es de pegarle al travesaño, de meterla al ángulo. Y ahí invitó a todo tipo de gente, desde exfutbolistas hasta comediantes y demás que, pues, en su vida le han pegado al balón. Entonces, está chistoso, está padre. Y me la paso muy bien. Entonces, sí, siempre fui como muy aficionado, muy clavado, sobre todo en la parte de los mundiales, desde muy niño, desde muy adolescente, digamos. Entonces, empecé a seguir, tengo unos cuadernos así de recortes, de que hacía crónicas y que pegaba las fotografías y demás. Entonces, sí, siempre fui muy apasionado al deporte. Pues deberían de hacer un programa con el principito de que tenga que ver con eso. ¿A poco lo conoces? Ajá, de repente. De repente como que me habla, le bateo, pero ahí está insistente. No, Andrés es leyenda también. ¿A qué equipo le vas? Yo a la América. Ah. Sí, es que yo sí estudié, entonces. O sea, la América. Ah, pero sí, pues siempre, o sea, son tus amigos, son tus amigas, que era muy chistoso como cuando Andrés estaba jugando en el Atlas, a mi hermano y a mi canal, que somos muy americanistas, nos daban miedo jugar contra el Atlas, porque lo que le pegaba a Andrés, se le iba a Memo. Ah, sí, sí, sí. Todas se las metía por arriba, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo le pedo, güey? Hasta la fecha, esa es la burla de Andrés a Memo, o sea, sigue recordándolos. Güey, es que donde le pegara a Andrés, las metía, entonces era como, oye, ¿no le puedo poner a Memo, Choa, a jugar con hombres, sí? Para que Andrés le pegue con más ganas, entonces, bueno, pues sí, desde siempre. Y es lo que el otro día lo platicaba, que tengo mucha esperanza para el próximo Mundial, porque sí, hoy tenemos la misma generación, básicamente, de Qatar. Pero, si recordamos esos grandes revulsivos del fútbol mexicano en los Mundiales, son cuates que no hicieron el proceso completo. La primera vez que llaman a Andrés, debuta ese mismo año del Mundial en la selección y se convierte en un referente, igual que en su momento el Cabrito Arellano o el Chucky Lozano. Son cuates que no estuvieron cuatro años haciendo el proceso para llegar a la selección o para llegar al Mundial, sino están en un buen momento y pum, ¿no? Luis Chávez. Pero yo sí creo que cuando ya llegue más al tiempo del Mundial, creo que sí van a dejar fuera muchos de antes. Porque, por ejemplo, en el caso de Andrés Coca, creo que se llama el entrenador de ahora, sí habló con él y le dijo, a ver, o sea, fue lo que le dijo Andrés, a ver, todo jugador se prepara para un Mundial. O sea, no es de que, ay, quiero jugar este partido y listo, sino que estás preparando cuatro años para llegar a ese momento. Entonces, yo realmente no creo que voy a llegar ya al siguiente Mundial. Entonces, pues, ¿cuál es mi trabajo ahorita contigo? Entonces le dijo, no, o sea, pues prepararte, o sea, como prepararme a los jóvenes y luego ya te saco, digamos así, ¿no? Entonces, pues dijo Andrés, es que no me interesa, o sea, estar yendo, viajando, tal, y este, todo, o sea, todo lo que lleva el ir, pues la verdad que no. No, te ayudo en lo que tú quieras y si yo de repente puedo ir y apoyar y así, porque luego dicen que él fuera de la cancha, pues da mucho, aporta mucho al equipo y así. Lo que tú quieras, pero pues realmente yo que me pueda lesionar en un viaje o lo que sea, para nada realmente como para hacerte ese cambio, pues no. Entonces, yo creo que a lo mejor la idea de él, digo, no sé, yo no sé si ni si puedo decir todo esto, pero que es como un poco ese cambio, ¿sabes? Sí, pasa, pasa. Y yo sí creo que para el Mundial va a ir gente nueva también. Y bueno, para el Mundial que viene, no sé, además, la plantilla de cuántos jugadores va a ser, porque el pinche Mundial va a durar como un mes y medio. Sí, un montón. Entonces, si ya le subieron de 23 a 26 para la última vez, esta va a ser 30. 30 jugadores va a ser la plantilla. Porque son más partidos y no sé qué, ¿no? Sí, más partidos. Sí, entonces sí se necesita. A lo mejor vuelve el principito. Sí, nos vamos a aventar así un salvador contra la India y cosas así. Sí. Y aquí hay que lleguen los partidos de las finales, ¿no? Es verdad. ¿Y cómo es tu experiencia? O sea, en un Mundial, porque, o sea, fuiste como el escorpión dorado, por ejemplo, pero tú también vas de aficionado. Sí. O sea, hay tus días que estás de aficionado. Sí, totalmente. Finalmente, bueno, traigo un personaje, pero a ver, la última vez, de las pocas veces que he roto el personaje totalmente, fue en la frustración y emoción, este, y la explosión con el gol de Luis Chávez. ¡Chillé! Sí. Güey, yo en el escorpión, el escorpión no llora. Y entonces, de la emoción ahí se combinó, pues, Alex y escorpión y traté de convertirme también. Me di ese permiso de ser esa voz de la afición que estábamos con el grito de gol ahogado durante un chingo de minutos. Decir, no puede ser que no hayamos metido un solo gol en el Mundial, y entonces era... ¿No? Entonces, este, fue muy emocionante. Entonces, constantemente estoy haciendo esas vivencias. Finalmente, siempre estoy yo atrás del escorpión, soplándole las preguntas y las respuestas, ¿no? Sí. Uno de las personas que más admiro futbolísticamente desde siempre fue Rafa Márquez. Y cuando hago la entrevista con Rafa, pues, bueno, este, sí se ven ahí algunos guiños de esa admiración que le tengo, pero me sabía perfecto su carrera y todo su rollo. Entonces, pues, bueno, ahí está esa combinación. No puedo dejar de ser aficionado y no puedo dejar de no conservar esa irreverencia que tengo. Entonces, pues, sí, cuando voy a un Mundial, lo vivo intensamente y me lanzo a hacer, a ver partidos que igual no voy a grabar absolutamente nada. Ah, ok. Y entonces, pero de todos modos, el estoy... Este, esta vez fui Brasil-Servia y vi así uno de los goles más cañones de todo el Mundial. Y entonces, pues, bueno, eso me lo doy para mí mismo, ¿no? Sí. Y ya. Oye, ahorita que dices de Rafa, Andrés es súper fan de Rafa. O sea, a pesar de que ya ahí es su amigo y todo, pero yo le digo, Andrés, ¿tú te das cuenta que cada que ves a Rafa le dices lo mismo de que, patrón, yo te admiro muchísimo, tú lo sabes, ¿verdad? Se lo vuelve a repetir, patrón. Y le tiene un respeto, a pesar de que son amigos, de repente le habla con un respeto casi, casi de que lo alaba y así. Y dices, Andrés, ¿tú no sabes lo que es para mí Rafa Márquez? Claro, güey, Rafa es leyenda. Sí. Y este, yo también, o sea, como que fue como en el desmadre y la entrevista, además, y ya en una fiesta fue. A ver, así le hablaba a mis amigos, ¿de qué, de qué, de qué jugaba yo? ¿Quién te decía que yo? ¿Quién era yo? Porque aparte me tocó esa primera generación de Rafa, de la sub-20, cuando estaba en la prepa. O sea, esa generación atlista de Juan Pablo, de Osorno, de Cepeda, de él, que estaba todos en la selección. Están todos enamorados, sí, sí. Y entonces estaba Rafa y yo jugaba, yo siempre jugo de defensa y entonces decía... ¿Siempre eres Rafa? Sí, o sea, cuando vi cómo jugaba, pues no había un defensa, yo estaba acostumbrado a troncos como Duilio Davino, que también me caí increíble, pero pues eran güeyes que llegaban a barrerse para todas partes y ya. Y de repente que este güey la agarrara, la bajara, la pegara, la pusiera, o sea, no mames, estaba poca madre ese güey. Igual, tú que entiendes de fútbol, entenderás lo que dice Andrés, porque te digo... Bien, bien, Andrés. Una admiración total al Rafa. Coincido contigo. Otro, pero yo creo que es una señal, Andrés, ya sube tanto, escorpión al volante. Y en el tema del doblaje, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuál es el personaje que más te gustó? Sí, el otro día me preguntaba, justo acaba de estrenarse hoy la película de Spider-Verse. Ay, yo sé bien que fuiste a algo, ¿no? Sí, fue la premier y ahí hago a un villano, que es el buitre. Es una escena brutal, muy, muy chida. Es la primera escena de acción que tiene la película. Entonces, pues sí, se convirtió en uno de mis favoritos. Y sí, cuando yo empecé a platicar con mis hijos para ver cómo acomodábamos los personajes, sigue estando en primer lugar Ace, de Super Mascotas. Sí, ¿ah, sí? Después sería Fabulman de Scooby. Es como, te acuerdas el que tenía al perro Maravilla. Sí, sí. Ese. Después en tercero podría ser empatado Speck, que es un villano de un anime, un anime que se llama Bucky, junto con el buitre medieval, que pues estar en el mundo de Marvel fue un agasajo, ¿no? Tuve ahí como su dificultad chida, así de tienes que hablar en italiano algunas palabras, las tienes que pronunciar bien, tienes que tener el acento de la parte de Italia que corresponde a Da Vinci, porque no es lo mismo lo que habla Mario Bros que el acento italiano de más Da Vincesco y de la Toscana y no sé qué. Entonces, bueno, fue súper interesante. Es algo que me encanta. Esos son mis favoritos. Pero bueno, desde hace muchísimo, desde el 99, 2000, tomé mi primer curso de doblaje. Ah, sí. Y siempre fue como, lo que te dije, fue parte de las herramientas que fui llevando en la bolsa cuando se ocupara, ¿no? Entonces, yo sabía, yo quería que en algún momento pudiera hacer doblaje también. Y se dio en algún momento que me invitan. Tomé varios cursos después también en la escuela, ya por el 2002, algo así. Y terminó culminándose en el 2015, más o menos, con una invitación en el primer doblaje que hice, que fue con Bob Esponja, con unas gaviotas. Y bueno, ahí fui Kyle y lo disfruto mucho, ¿no? Entonces, es algo que prácticamente digo que sí a la menor provocación en un personaje que se pueda dar, ¿no? Haces casting. También, de repente, piensan que es muy fácil, ¿no? Para Ace, el de Super Pets. Yo me enteré de muchas personas que hicieron casting. Y estos mitos de, ah, nada más porque tiene seguidores. Pues no. Porque, pues a lo mejor, si junto todo lo que hago de Scorpion y todo lo que hago como Alex y demás, pues ya empiezo a juntar una cantidad chingona. Pero me viene en la mente un par de personajes con un par de amigos míos que están en YouTube, que están en la comedia y que son mega populares. Cañosísimo. No sé si más que yo, este, pero al final hicimos pruebas todos y yo me quedé con el personaje. Entonces, está increíble que haya pasado eso. Y ahí te muestran que sí, realmente te hacen una prueba y tienes que pasar filtros. Y tienes, o sea, no es como que nada más porque tengas seguidores. Sí, la gente piensa que, ah, este es famoso, tiene muchos seguidores. Hay que meterlo. Sí, no. Si no cualquiera lo haría, ¿no? O sea, no es que... Y hay algo que has dicho que no. O sea, porque ahorita dices casi que cuando me dicen de doblajes, pues sí quiero. Y hay alguna, algo, algún trabajo que te hayan dicho y que hayas dicho no esto, ¿no? Sí, muchas veces me invitan a cosas que no creo que estén chidas por... O sea, por ejemplo, ahora que se pusieron de moda otra vez los reality shows, no me dijeron para cuál era. Pero de repente me dicen, este, ¿tienes libre julio y agosto? Pues, ¿quién tienes libre julio y agosto? O sea, supongo que debe de haber actrices, actores que no tienen chamba. Y dicen, claro, lo tengo libre para lo que quieras tú, este, televisor, dime dónde firmo. Pero aquí no. O sea, están acostumbrados a eso. Pero aquí yo les digo, a ver, no tengo libres nada. Ya. Puedo hacerme tiempo para, si hay un proyecto chingón, pues para ir y hacerlo. Pero, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Con quién voy a estar interactuando? ¿De qué se trata? Y entonces sobre eso, pues ya yo decido. No es tan fácil como que, este, cuenten conmigo a la menor provocación sin palabras ciegas. Sí. Sí. Yo ya les dije, todo menos OnlyFans. Entonces, pues, eso es lo que sucede, que tengo la posibilidad, cuando no haces las cosas desde la necesidad. Claro. Pues tengo la posibilidad de decir, dame todos esos elementos, yo te doy los que necesito y llegamos a un acuerdo. Si no te gusta, no te preocupes, ve y dile a otras personas que, o sea, no sé si te vayan a funcionar, tú sabrás. Sí. Pero yo así trabajo. Y entonces, si quiere entrarle conmigo con esas condiciones, pues bueno, encantado de ver cómo llegamos a un acuerdo. Pero, pues no, yo sí tomo mucho en cuenta qué es lo que voy a ganar, no solamente en cuestión monetaria y qué es lo que voy a invertir. Por ejemplo, en tiempo, por qué dejo de ver a mi familia, por qué dejo de ver a mis hijos, por qué le quito tiempo a mis proyectos, mis proyectos, los míos. Los míos son los que yo les tengo que estar nutriendo de contenido y entonces sí, no es tan fácil. Algunas que estuve en el teatro, hacíamos gira, ¿no? Y sobre todo era la gira de fines de semana y los otros días que no hacíamos teatro, yo me ponía a hacer contenido. Y estaba con mi hermano en el tenorio y con alguno de sus compañeros le decimos, oye, ¿y qué haces los días que no vienes? Y yo decía, no, pues descanso. Pues eran sus días de descanso. Claro, y tú, yo no paro. Y yo decía, no mames, o sea, yo no sé si estoy mal o estoy bien, pero bueno, pues es que yo estoy tomando lo del teatro como un extra. Claro. Y mi chamba es esto, ¿no? Entonces, bueno, te vas haciendo ahí como una disciplina. Que volvemos a lo mismo, la gente piensa que es fácil, pero es que no paras, no paras. O sea, no tienes descanso porque realmente hasta en tu descanso tienes que estar generando cosas, ¿no? Y ya lo piensas. Sí. Te vas de vacaciones y dices, voy a grabar nada más tantito para que... Sí, sí, sí. Para subir algo, para subir algo. Sí, sí, sí. Y reality shows no lo has hecho, ¿no? ¿O sí? Pues este, estos de LOL, son mini reality shows, ahí volvamos a lo mismo. Me dicen, pues es un reality porque... Pero no con tu familia y así. Ah, no, no, no. No, este era como una especie de Big Brother chiquito. Sí, sí. Son seis horas. Ah, pues seis horas, güey. Le inviertas un día. Sí. Pero sí, son seis horas con 700 mil, 400 cámaras viéndote y tú tienes que hacer reír a los demás. Y entonces, pues tienes que estar pensando también en el público y en el competidor y que no te haga reír a él. Entonces, así es como lo he hecho con ese... Con esa duración, pues está fácil, ¿no? Sí. O sea, si sabes que nada más vas a hacer como concurso y hacer reality nada más, pues bueno, es mucho mejor o mucho más fácil lograrlo, ¿no? Oye, y ahorita que me decías de tu hijo, ¿tienes algo con él? O todavía no, o sea, algún programa o algo que hagas con él. Pues, de repente blogueo con él. Pero no algo que siempre suban ustedes juntos, que ya tengan un nombre o así. Sí, no, no, no. Si de repente se da, o sea, me acompaña algún viaje y entonces hacemos un family blog y entonces damos recomendaciones de a dónde ir, qué hacer. Este, y de repente desde que él empieza así como a bloguear y demás hasta que agarra el celular, la cámara y él me graba a mí también. Entonces, bueno, ya, pues tiene 12 años y ya agarra la onda gruesísimo de qué hacer y cómo hacer. Y te gustaría que siguiera tus pasos. Sí, claro, yo estaría encantado que... Aunque está la parte difícil, pero pues supongo que ellos están acostumbrados o han vivido con eso, ¿no? Porque pues las críticas, el que te puedan decir cosas. Sí, van desbloqueando niveles y van desbloqueando elementos, ¿no? Hace relativamente poco les expliqué que eres un hater, ¿no? Y su primera reacción fue enojarse. Digo, no, pero no pasa nada. No, pero ¿por qué te dijeron eso? Porque así es la gente medio culera, ¿ves? Pero también hay mucho, o sea, el porcentaje... Sí, el otro lado. El 90% son cosas chidas. Entonces, tú ves, o sea, tú vives conmigo. Cuando alguien me ha increpado en la calle para decirme algo feo, llega la gente con muchísimo cariño a pedirme una foto, a pedirme un autógrafo, y eso es el termómetro, ¿no? Y entonces, de repente, también lo entendieron. Yo no sé, por ejemplo, cómo eres tú y tu familia a la hora de salir a un lugar público. Y yo lo he visto como hay diferentes formas y diferentes dinámicas, justo sobre todo en la familia. Entonces, conmigo me tocó que mi esposa es muy receptiva con la gente, en el sentido de no importa si estamos comiendo, no importa si estás con los niños, estás con los niños, estás cargando, pásamelo, dale el tiempo a esa persona, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo un nivel de fama que es manejable para que dé fotos y lo cotorreo tantito y ya sigo con mi vida. Entonces, los niños también entendieron cuál es la solución para que no me molesten, que les valga madre mi trabajo. Claro. Ese día, cuando ya me dejaron de molestar, es cuando ya les vale madre lo que tengo que hacer y ya nadie me está viendo. Entonces, pues bueno, son unas por otras y entonces van entendiendo justo todo esta parte de lo que tienes que invertir y de lo que implica y de las cosas también negativas que hay, que no solamente se trata de, ah, quiero ser gamer, voy a jugar. No, a ver, necesitas una consola, necesitas grabarte, necesitas después editarlo, no nada más es la parte chida. Claro. Sino también hay una parte de trabajo. Oye, justo ahorita que deseas de tu esposa, estuve, entrevisté también a Celia, a la esposa de Poncho Lizárraga y me decía, mi primer, yo soy ama de casa, pero mi segunda profesión es fotógrafa. Dice, porque diario me piden a mí que le tome la foto con Poncho y yo, ah, pues yo soy igual, tengo la misma profesión que tú y le digo, pero es la, o sea, yo creo que también eso te lo da, por ejemplo, en mi caso Andrés, ¿no? De que él siempre dice que sí con una sonrisa, este, que, o sea, nunca se niega, siempre platica y así, entonces, claro, pues a mí no me queda como decir, ¡ay, no! ¿Sabes? Entonces, pues sí, claro. No, no te queda, pero sí pasa. Bueno, sí podría pasar, de verdad. Tú conoces seguramente muchas de tus compañeritas. Sí, bueno, en mi caso no, sí. Que hace caras así de, cabrón, estás con la familia. Sí, sí. Pues bueno, eso, si Andrés... Pero uno entiende que es parte de él, ¿no? Sí, pero si Andrés y yo tuviéramos esa mirada de nuestra esposa, nos incomodaría cañón, nos conflictuaría de, ¿sabes qué? ¿Qué le digo? Porque, ¿no? Sí, sería incómodo. Pero cuando te da esa libertad, dices, bueno, ok, o sea... Los que más salen en las fotos atrás son mis hijos ahora. Ellos van y cuidan al papá. Sí, sí, sí. Pero está padre, la verdad que... Cuando viajo, cuando estoy con ellos solo, o sea, que no tengo a mi esposa para que los cuide, pues creamos algunas técnicas. ¿Ah, sí? Entonces, de repente, a ver, la primera técnica fue, me agarras el cinturón y entonces necesito que metas los dedos así para que yo siente que me estés agarrando. Entonces ya puedo salir sin estarlo viendo y aquí siento la manita. Pensando, siente la mano, siente la mano. Entonces ya, esas son algunas técnicas. No, Máximo y Catalina muchas veces hasta salen, la verdad. Y ahora ya es como, oye, papá, ¿no me quieren foto conmigo? No me pidieron la foto a mí. Máximo, la verdad que desde chiquito siempre le hemos dicho, Máximo, muchacho cabrón. Y entonces siempre la gente me pregunta, hasta me dicen, ¿por qué no le abres a él Instagram y todo? Le digo, no, manches, no puedo con mis redes, o sea, voy a poder con las de mis hijos. Pero la verdad que creo que más Catalina sí le gusta como este tema de las fotos y de los videos. Y es, mami, grábame, mami, no sé qué. No, mis hijos no pueden tener un juguete nuevo sin que diga, este, ¿me grabas para hacer un unboxing? Ay, guau. Hola, amigos, hoy tenemos... No, qué padre, me encanta, me encanta. Oye, pues muchísimas gracias. Creo que ahora ya vamos a entrevistar al escorpión, que ya llegó, por ahí lo tenemos. Lo invitaste. También lo invité. Te digo que sí, ese güey es bien, mamón. A mí sí me dijo que sí, para que veas mis influencias, ¿eh? Y luego no lo podemos esperar, no se nos va a enojar y no queremos. Sandra, muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí conmigo. Gracias. Hola a todos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con el personaje más famoso del internet, el escorpión dorado, que así impones, ¿eh? La Capitana. Que está bien herida. Antes se presentaba como la señora dorada. Sí. Pero ahora resulta que la Capitana... Y luego vienes aquí, Sandra, y me lo restrigas en la cara. Soy la Capitana. Pero no me lo restrigues en la cara, pero lo dices así abiertamente. Acuérdate cuando eras la señora dorada. Y ahora vienes años después, ya que te fuiste a viajar por el mundo con el chaparrito aquel. Ahora resulta que ya eres la Capitana. Así es. Cambia. Explícame. Oye. ¿Qué tiene ese güey que no tenga yo? El principito. ¿Quieres que te diga qué tiene realmente? Dímelo. No, no, no. No hay que entrar, no hay que entrar. Dímelo. ¿Tú eres el que le pones los tubos en la noche para los chinos? Toda la noche. Y los estoy dejando sin pelo. ¿Ya tú te cuentes? Sí, ya. Es que le acabas mucho. Le maltratas mucho su cabello. Por eso ahora ya no me alego así piquitos. ¿Qué trazas, Sandra? Oye, cuéntame, cuéntame. ¿Quién es el escorpión dorado? Vamos a empezar por ahí. ¿El dios del internet? Mucho gusto. ¿Sí? Sí. Ah, mucho gusto. Sí, eres el dios del internet. Que me tienes nerviosa. En tu vida. Chúpatelas para que te den poderes. El dios del internet. Soy un maestro de vida. Soy lo más cabrón que le ha pasado este momento. Perro. No mames, que ya tienes a Paco Palencia trabajando contigo. ¿Ves? Fíjate. No mames, hasta dónde has llegado. No mames. Pensé que estaba desempeado, pero no. Me lo traje para que veas. Dos lecciones de vida y voy por la vida pues diciéndoles a la gente cuando la caga, ¿no? Muchos me dicen Ah, es que insultas. Yo no insulto, yo describo. Si alguien es pendejo, ¿cómo les digo? Pendejo. Pendejo. No es insulto, es descripción. Sí. Entonces, pues bueno, así me he dedicado mis últimos años en este mundo terrenal para dar lecciones de vida. ¿Y a tu familia también me dices así? Tengo muchas familias. En realidad, yo voy por la vida dando souvenirs. Hijos, en este caso. Ay, mira, qué bonito. Y me dicen, Dios, campeona, mi hija, te lo mando por mail. Así me van coleccionando, ¿no? Entonces, pues bueno, soy Dios, pero no perdono. Entonces, voy regando a mis diferentes familias. Porque yo les soy fiel a todas y entonces tengo que hacerle así, ¿no? Porque soy muy buen pedo, la verdad, sí. Sí. Y humilde, cabrón. Qué buena gente, ¿no? Que vas ahí dando souvenirs. Sí, para que veas. Eso está cool. Cuando quieras algo, ¿para qué te pareces? ¿Tienes alguna hermana que esté? Fíjate que no. Tengo hermano. No sé si te interesa. No, nomás dejo esa línea. Pero tengo también ahí amigos gays. Ah, ¿también? Bueno, mi hermano todavía no le entra eso. ¿No? Que yo sé. Ah, así dicen todos. ¿De dónde es ese de Guadalajara? Sí. Ah, pues. Ya, seguro va, seguro. Así son todos los de Guanatos. Saludos. Oye, ¿y dónde? O sea, ¿en qué basaste tu personalidad? ¿Basas tu personalidad más bien? En mi divinidad. En mi perfección. Y este, en que todo lo sé. Ya somos dos, ¿eh? Ah, sí. ¿También estás cabrona? Sí, yo también soy perfeita. Ay, cálmate tú, pinche afrodita. Ahora resulta de la Atena. ¿Quién eres? ¿De la belleza o de la sabiduría? Las dos. Ah, las dos. No mames. Ya acá nos amo. Y todas las viejas emputadas. Nada más te están viendo. No, llegué yo primero a la repartición. A huevo, a huevo, a huevo. Sí, pues no se basó. Pues voy por la vida justo así, ¿no? Como diciéndoles a la gente qué pedo. Ok. La gente es pendeja. Yo tengo que estarles como dándoles lecciones. Y también habilidades y demás. Yo no quería decirlo, pero también yo enseño a jugar fútbol. Todos esos que conoces yo les enseñé. ¿Ah, sí? A huevo. Ah, pues eres bueno, entonces. Sí, soy bueno. Digo, les enseño que hayan aprendido. Esa es otra cosa, ¿no? Cuando la cagan. Todos los de Qatar, por ejemplo, esos no aprendieron. Sí, no, no, no. Tenías que haberles dado clases antes, la verdad. No, o sea, el pinche Luis Chávez la quiso despejar, güey. No le salió. No le salió. Pero. Se cayó antes el pinche. Pero, ¿tienes alguno que sea tu favorito? ¿De qué? ¿Un futbolista? ¿Algún futbolista? Sí. Cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? Este, cantona, porque le daba sus putazos a la gente. La cara, porque se le quitan los pendejos. ¿Así? ¿Así de verdad es eso? ¿Y el principito, no, o qué? ¿Qué, el principito? ¿De tu favorito? ¿Quién es el principito? Ah, no me digas que no lo conoces. No lo ubico. ¿No? ¿Cómo se llama su nombre? Andrés. Andrés. Guardado. Andrés López Obrador. No, Andrés Guardado. Andrés, ah, sí, yo me acuerdo cuando estaba ahí con los pinches zorros del Atlas. Andale, sí. Y ahí sí traía a pinches greñas. Y se fue para... Es que como ahí no lo conocía, ¿no? Ah, no lo conocía. ¿Andaba con otra? Ah, andale. ¡En exclusiva! Y a Sandra se lo reconquistó el pinche guardado después de que se fue con otra. No, no, no. Se había ido con otra y después se regresó para hacer el relevo. No, no, no. Ah, ¿cómo no? Yo lo conocí soltero, ¿eh? A mí que no me metan en historias porque luego la cosa se pone... Mira, te debes de sentir privilegiada. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues sí, porque se fue a Europa y dijo, no, tengo que regresar por el refil a Comproducto Nacional. ¡Claro! Allá no encontró nada que le satisfaciera y de repente tuvo que regresar a su pueblo. Una tapatía. A su pueblo, ¿de qué ciudadanos? De Guadalajara. De Guadalajara. ¿Y él? También. ¿También los dos son guadalajareños? Así, así de bonito. Ay, ay, qué bonito Guadalajara. Y las mujeres de Guadalajara son muy bonitas. ¿No tienes unas amigas? Amigas muchas. Solteras ninguna. ¡Ah, ching! No soy celoso. No soy celoso. Pero sus maridos puede que sí. Pues sí, pero van a ser más felices. Eso también. Hombre, sus mujeres van a estar más contentas. Eso también. Oye, ¿y cómo empiezas con el escorpión al volante? Permite, me voy a tomar mi chela. Aquí sí dan chelas. No como en otros lugares. ¿Por qué no les has de comer? Ve a todos estos pinches flacos, güey. Pinche Sandra llegó con 77 personas de producción. ¿Qué pedo, güey? Para que veas a la capitana. No me estás creyendo todo lo que te digo que soy. A todos les prometió camisetas, ¿eh? ¿Cuál fue la pregunta, Sandra? ¿Cómo empiezas con el escorpión al volante? ¿Cómo te pedías? De la vega. Ya vas a empezar. Ya sé lo que ya me han dicho. Lo que ya me han dicho. Así crecí toda mi vida. Así, te hacían burling. Así. Así, así. ¿Y tú qué les hacías? ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! Otra vez, repíteme, Sandra, de la vega. ¿Cómo empiezas al volante? Ah, el escorpión al volante comenzó como un experimento social. No, sí, fuera de mamada. Un día iba manejando y veo la pinche hora, el mapa, y marcaba así, güey, como una hora. Ya sabes que en la Ciudad de México casi no hay tráfico. Y entonces le digo a uno de mis súbditos, así les hablo con respeto, ¡grábale! Y empiezas a grabar, güey, y entonces fui dando consejos de cómo manejar en la Ciudad de México, el de Chilangolandia. De cómo acelerar, cómo meterte, que la rolita, y así comenzó. Después lo evolucioné a... A ver, empezó a llover. ¡Súbete! Y le subí a gente rándome, entonces le daba raíz. ¿A dónde vas más de noche? Sí, ve la huevo. Y ya le daba raíz. Y ya después, igual, voy a empezar a subir a gente, este, pues mediocre, pero famosa. Y entonces ya empezaba a subirse, este, todo tipo de gente, desde youtubers, cantantes, futbolistas, luchadores, políticos, todos, todos, para que subiera en internet, los cuestionara de todo. ¿Y quién fue el primer famoso que se subió? ¿Que se animó? Mira, esa pregunta está difícil porque es que esa semana como que lo hice con tres, entonces no sé cuál de los tres fue el primero. Fue con el grupo de LD, con el Diablito y con Claudio Yalto. Claudio Yalto, el rapero más... Es mi segundo rapero favorito. Son después de MC Homer. ¡Óndame! Tienes muchos. ¡Ay, no te hagas! Seguramente bailabas las de calor. ¡Ah, eso sí! ¿Sabes a quién conocí el otro día? Al de Ragazzi. ¡Ay, famosísimo! Al que cantaba. Oye, yo las bailaba en el antro, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan o no? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Todos se sabe el coro, pero nadie se sabe a quién la cantaba. ¿Ragazzi? A ver, ¿cómo se llama el gay? ¡Ah! Es verdad, la verdad que no le ponía ni cara, ¿eh? Pero llegaban y dijeron, eres de Ragazzi. Y dije, mira, ya es un señor mayor. Sí, ya, debe estar casi muerto. No. ¿Y cuál ha sido el invitado que más has disfrutado tener? Las mujeres. ¿Cuál de todas? Soy de un cibarita. Dinos nombres. Nos gusta el chisme. ¿Cuánto tiempo tienes para esto? Porque que su Marta y Gareda, como no, con todo gusto. Que su Aisling Derbez, claro que sí, me lo doy. La entrevista. Ah, ok, ok. Que su Carla Sousa. Ay, Carla Sousa me gusta mucho, sí. ¡Ay, felicidades! No, yo respeto a él, chido. Tienes que hablar con Andrés. Que su Ana de la Reguera. Que su Fernanda Castillo. Que su... Ah, Fernanda Castillo. Sí, tardío. ¿Tú con todas, no? ¿O qué? Con todas. ¿Te gustan todas? Menos conmigo. Entonces, este... Sí, pero es que yo soy un enamorado y pedernido. Hay que... Yo siempre lo aclaro para que no se diga que yo estoy mintiendo. Yo confundo el amor con las ganas de ir al baño. Ajá. Entonces, pues, bueno, tomando en cuenta de eso, pues, me enamoro de todas, ¿no? Ah, sí, ¿no tienes como un gusto definido? No, yo las altas, las gordas, las flacas y las chaparritas, las morenas y las güeritas. Todas, todas. Yo ya te dije, soy Dios, pero no perdono. Soy como un vasito de agua, a nadie me le niego. Ah, oye, ¿sabes cuál vi? La de Roberto Palazuelos, se me hizo muy simpático. Ah, no, ese güey no me gusta. Está guapo, eh. Pero con... Es más que veas, esa sí la vi. Pero con hace unas rejitas que... Ah, la chingada de güey. ¿Ah, sí? Sí, pues, ¿de quién crees que aprendió? Seguramente. Pues, igual de guapos los dos. Ah, ¡es exclusiva! A esa de la verga le gusta a Roberto Palazuelos porque tiene que le invita a su avión privado porque Andrés Guardado no tiene avión privado. Eso también es verdad. Ah, no. Oye, este... Y ya, mira, ya hasta me puse nerviosa. Eh, 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 tranquila, tranquila. Que si no te han peleado en algún momento. No, si quieres no, no me gustan los masajes. ¿Por qué no te gustan los masajes? No, me toques. ¿Eres la primer mujer en la vida que no le gustan los masajes? No. ¿Por qué? ¿A poco? Yo sí conozco a veces que no les gustan. ¿No te gustan los masajes? ¿Por qué no? No sé. ¿Te sientes, este... invadida? Sí. ¿Por los hermanos? O sea, que me estén... No, sí, no. ¿Me estén más yugando? Sí, no me gustan. ¿Sabes qué no? Hay de manos a manos. Mira, ahí sin compromiso. Las tuyas igual serán muy bonitas. Igual luego te hablo. Entonces, ¿cuál era la pregunta que te pusiste? Que si te han peleado. ¿Cómo que han peleado? O sea, porque a ver, luego te pasas. Como que no tienes filtro ni límite. Entonces, en algún momento te han dicho, oye, no me está pareciendo. No, jamás. No. Todos me lo agradecen. ¿Sí? Sí. Yo soy... Alguien que sea muy fresa y así, no creo que haya ciertas cosas que les parecen. Yo soy el que les abro los ojos a todos, este, en el mundo de, pues, en todo tipo de mundos. Entonces, hasta me lo agradecen. Dice, perdón, Scorpión, toda mi vida estuve equivocado. Y ya vi que eres una pistola, cabrón. Entonces, gracias por tus enseñanzas. Y entonces, pues, yo los pongo en su lugar. Eh, eh, desenmarañado los secretos más profundos del deporte, de la política, del espectáculo y del interneist. ¿Por qué estoy cabrón? Lo que tú quieras saber, yo te digo. Yo te digo cómo está el pedo. ¿Y también eres luchador? Eh, por la vida. Eh, no, es que luego la gente lo confunde. Pero no, yo soy superhéroe. ¡Ah! Sí, los luchadores quieren... ¿De qué es la diferencia? Son buena vez que quieren ser superhéroes. Pues, bueno, no. Ellos se tienen que estar agarrando chingazos en el link. También tengo uno que otro alumno, ¿no? Güey, es así. Te llegaron todos flaquitos, todos pendejos. Y los puse a entrenar, güey, ¿no? Al Psycho Clown, al Pagano, al Alberto del Río, al Cinta de Oro. ¡Ahora de pendejos! Pónganse chidos. Y entonces, ya, pues, hacen sus piruetas. Que el místico, que el cero miedo. Una bola de pendejos. Pero yo los enseñé. Y no mames, ahora están donde están, gracias a mí, de nada, idiotas. Oye, ¿y la experiencia en el Mundial? Ahora que fuiste, ¿qué? Porque para hablar... No mames. ...te tuvo que hacer difícil, ¿no? Es que no mames. ¿Ibas así vestido? ¿Así de guapo? Claro, claro. No, un poquito con tanga. Ah, un pozo. Manguini. Más guapo te veas. Te veo, pero sí. A mí hay que aclarar una cosa. No me gustan los deportes de pobre, ¿no? Los de paradero. Ya, ya. Y voy por convivir con la raza de bronce, nada más porque soy muy humilde y muy buen pedo. Ok. Pero sí voy, ahí he hecho desmadre con toda la pinche gente sudorosa. Aquí olían los pinches taxistas. A madres. Ver, no mames. Sí. No mames, estaba bien culero así de... Porque el güey va... Se echaban el mismo perfume que tú. Échale talquito, ¿no? Date. Date. La siguiente, la siguiente. Échale talquito, no mames. A veces que ni olía, pero nada más te empezaba a llorar los ojos. Estaba... Era una experiencia religiosa. Catar, estuvo cagado. Pero al final del día, ¿estabas de acuerdo conmigo tú que prácticamente eres catalín? Eh, que todo eso que te espantaron, pues no era tanto... Al final del día era lo mismo, nada, sin alcohol. Sin alcohol en los estadios. Pero ¿qué tal en los hoteles? Sí, pero... Ahí estaba, y Sandra con todas las otras, todos te polochas, güey, así. No mames. Pero caro, estaba caro, estaba caro. No ganas, mis pinches güey. Tú que eres millonario, a lo mejor no te importaba, pero estaba caro. No estaba caro, bueno, es que yo no pagaba. A mí me pagaban todo. Claro. No estaba tan caro. ¿Las mujeres catarís? ¿Te ligaste o qué? Ni se les ve nada. Claro. Y ya, me empecé a sentir mal, ¿no? Porque ya veía zapatos y me excitaba. Dicen, no mames, sí se tienen unos pinches zapatos bien sabrosos. ¿Sabes? ¿Sabes que yo fui a la bici? Porque vos sos de bici. Ajá. Y ahí sí, o sea, estaban en ropa. Con tus patotas. Así. Enseñando tu piel. Claro, cuerpazo. Promiscua. Bueno, pero ahí ellas también enseñaban. Liberadora. Así de bonito. Y ahí siempre. ¿También enseñaban? No es cierto. ¿Así? ¿De lo culo? Luego se ponen para hacer ejercicio como unas, como unos leggings, ¿no? Los leggings normales y top. Ajá. Así. Y ellas también estaban igual. Es que sí había unas bien pinches guapas. Es así. También el atractivo era así. Las veías así como pinches gasparines, ¿no? Pero unas pinches bolsas de chingas, tu madre. Y los anillos. Como las que tienes. Trae su bolsa. De a millón de balos cada una. Este, estaban cabrones. Y no te compraste el... La toallita. La toallita. Blanquita. La sábana. Para hacer, ¿cómo se llama? El asistente del padrecito. Acólito. Ajá. Estaba cagado. A ver. Y muy planchaditas. No te digas eso. ¿Se te hacían guapos esos güeyes o no? No. ¿Por qué no? Digo, seguramente debes de pensar lo mismo de los mexicanos. Pero todos se veían iguales, ¿no? Sí. Parecían así copi-paste todos mape. Porque ni de ropa se cambiaba. Exacto. Todos se veían iguales. Todos sus barbitas. Todos morenitos. Aunque se parecen mucho a los mexicanos también. No, no, hombre. Tampoco. ¡Ay! ¡Nas usinas! Están siendo pulveros a todos los catalanes. Este, pero sí. Pero viste que traían su ropita muy planchadita. Muy planchadita. Y sin una pinche mancha. Ah, sí. ¿Cómo le hacen los niños catalanes? Sí. Para no ensuciarse. Güey, desde chicarse una hamburguesa, güey. Los pinches chamacos mexicanos todos pendejos así, todos maldanos. Imagínate. ¡Chamagosos! Chapangos allí con su sudorcito y sus moquitos. Y estos güeyes, ¿qué pedo? Sí. Impresionante. Familias enteras así vestidos impecables. Sí. Yo no sé cómo las hacían. Pero es todo cagado. Porque todas las ciudades extranjeras, digamos, fuera de donde vives, pues siempre es interesante saber cómo echan desmadre y demás. Y los lugares estaban también bonitos, ¿no? Sí. Los centros comerciales, ¿no? ¿Viste? Los centros comerciales donde se juntaban ahí afuera del estadio de esa pinche avenida. Ah, sí, sí. Porque no circulaba nadie, nada más eras para... Ahí andabas diario, ¿qué? Obviamente. Y estaban todas las mesas llenas de catariz, ¿no? Sí, sí, sí. Y este güey. ¿Y tú? Todo, exactamente. Muy bien. Y yo adorado ahí, ¿no, mami? Guapo. Todos querían... ¿Sabes qué me pasó mucho? Todos esos pinches millonales pidiéndome dinero prestado. ¡Cállate! Te lo juro, güey. Así... Oye, escorpión. Es que se ve que tienes dinero. Sí, pues cabrón. Oye, que me voy a poner, me llevar a poner lo que tú que quieras decir. Las cadenas de las que trae chulas. Si no, mames. Si te vale más que todos estos estudios si tuvieras. No. Ahí estuve. ¿Y Rusia? Estuve echando desmanteladas. También los rusos. Más padre, ¿no? Ahí sí. Las rusas. ¡No mames! Seguro te lo viste, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. A ver, para toda la bola de pendejos que está aquí, que nunca han viajado. Rusia, ¿qué pedo? A ver, ¿estás de acuerdo conmigo? Que en Rusia están todas las mejores mujeres del mundo, físicamente hablando. Y todos los tipos. Está la milf, está la chavita bien, está la exótica, está la sabrosa. Pero todas muy, o sea, como muy hechas, ¿sabes? De que te daña, no sé qué, labio. Que tú traigas pupiletes, no quiere decir que ellas también necesiten ponerse madres. Yo naturalita. ¡Ay, sí, por favor! Clásica mentira de rusa. Pero estaban todas, no, no. Había unas muy naturalitas y había unas... Es que los hombres ya no se dan cuenta lo que es natural porque ya todas están... Yo no soy hombre, yo soy un dios. ¿Los dioses como tú? No sé por qué no reconoce mi cara. No sé, está raro, está fallando. Pero mira, te voy a enseñar una que hasta dejé en el Instagram. Pero, ve, te puse mujer común rusa. La que atendía... O sea... ¡Qué bonita! Esa es la cajera, es la que trabaja aquí para cobrarme nada más. ¡Vete a la chingada, ya lo mames, es un insulto! Yo Rusia salí mentando madres, nada más del coraje. Sí, sí, sí. Pero eso sí, yo no sé si te tocó ver. Pero en los hoteles de las televisoras, así pinches camarógrafos valiendo, verga, así todos pinches moreritos, estos culeros, güey, que aquí no levantan ni el rating. Pero eso sí, todos desayunando con su rusa. ¡Ja, ja, güey! Y hombres muy viejos con muy jóvenes. Sí, sí. Pero porque sí, eso sí hay que decirlo. En términos generales, yo sé que tienes mucha afición rusa que está viendo... En términos generales, sí había mucho interés de parte de las rusas de venirse... ¡No, tú! ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Aquí? Venirse al otro lado del mundo, sí. O sea, estaban viendo cómo se ligaban a los... ¡Ah, eso sí! En este caso, los mexicanos... Como que si fuera Cuba y quieren que las hagan... Sí, totalmente. Estaban así, güey. Así los arrojó. En aeropuertos te topabas así. Sí. Yo lo decía... Virujona. Me estaba volviendo... ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Qué fuerte comentario! Ay, por eso no me gusta venir a estos podcasts corrientes, porque dicen cosas... Corre... No, pero sí. Sí, pero si tienes razón. O sea, sí estaba apuntadísima. Yo me dejaba querer. Tengo una casa como con 15. Y dije... ¿Tienes ahí 15 rusas? ¿Qué traigo? ¿Qué me llevo de aquí? Algo típico, pues, rusas. Así es bien, así es bien. Y de Qatar, ¿no te trajiste Qataris? No, porque dije que... Me traje zapatos, eso sí. Mira lo que he listo. Oye, justo entrevisté a Sague ayer. ¿Quién es? Ah, mi Sague, mi compadre. Me contaron que los entrevistaste. Y Luis García y Martinoli. ¡Oh, no mames! Elija tus amistades. ¿Tú? Si te fijaste en tu cartera, seguro que saliste desfalcada. Que son rudos, ¿eh? No, deja tú rudos. Son unos pinches corrientes, rateros, malvivientes, muertos. No mames. Respétate, Sandra. No te juntes con esa chuzma. Es que es culpa de la producción. Tan más que hablan de tu esposo. Que me mandan con ese tipo de gente. Y vas y dices, no mames. Que bajo caiba. Sí. Andrés, digúrciala. De hecho, desde ahí no me habla el principito. Pues no, no lo culpo. Pero están raros, ¿eh? O sea, ellos... Están todos culeros, ¿no? No, no. Negativos, negativos. Nunca los convencí de que hablaran bien del principito. No. Sí, son... Ten cuidado con esos amistades tú también, ¿eh? No, no son mis amistades. Son mis súbditos. Ah, eso sí. Son mis alumnos. Cada vez que me dicen, disculpión, ¿cómo le hago para que mime, mime, mime? Sí, es verdad. Sí te tienen mucho respeto. ¿Sabes que el otro día fue a mi cumpleaños? ¿Ah, sí? Eso sí me cae bien, ¿para qué vas? Antipaso, ¿va? Porque hasta entre la basura hay formas, ¿no? Se separan y todo. ¿Cómo dicen? Entre dos perros hay razas o algo así. También. Si no es Susi Basatra, llama perros a Luis García, Martínez y Isabel. No, no, no. No, a mí me cayeron muy bien, ¿eh? De verdad que no. Y tan mal que a los de ti no hablen. No, no hablan mal, ¿eh? Ah, ¿cómo no, Sandra? Ay, pues me da igual, ¿cómo? Que digan lo que digan. Yo sé lo que soy, ¿ok? Ay, qué tan segura de decirte. No, dice que soy la diosa de qué, de la sabiduría y de la belleza. Tiembla, Diego Dreyfus, tiembla. Ya llegó la nueva coach de vida que le va a dar clases a todas las elecciones. ¿Ya entrevistaste a ese? Ya, a ese. ¿Y por qué lo pelucean? Es que tal bien. Subía a Chicharito y a Diego. Ah, muy bien. Porque si no, no podía decir nada a Chicharito. Sin que se lo aprobara a Diego. ¿Ves? Por eso digo ese, por eso. Solamente por eso y no me hagas hablar. ¿Cómo se llama? Platícanos. No, yo no sé. Yo es que conozco a Sara. ¿Ah, con la Sara Bustani o Sara la de la ropa? No, la ex de Chicharito. Ah, la ex de Chicharito. Ah, entonces. La mamá de sus hijos. Cuando se dice, para que lo sepan, cuando una pareja se divorcia, parte de las cosas que se separan son las amistades. Entonces, uno se queda con la... No, no, a ver, Andrés es amigo de Chicharito, pero conozco la parte de Sara. Ah, todos están divididos. Pero no, yo no tengo nada en contra del Chicharito. Andrés es Team Chicharito y tú eres Team Sara. Sí. Ah, no. Exclusivísimo, heredísimo. No te creas. No, no, yo, eso es su relación y así como la mía no dijo que se metan, yo no me meto a nadie. ¡Ay! Pero me sé que el Chicharito... ¿Qué es lo que no quiso decir Chicharito? No, 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 no. ¿A quién lo quiso opinar? No, no, no. ¡Latéganos a otra! No tenemos problema, vamos cambiando de quema. Pero quería entrevistar al Scorpio. Sí, no me he hecho esto. Ya se volvió esto. Entonces, ¿qué, el Chicharito, qué fue lo que omitió? No, es un tipo... De Andrés. No, de Andrés no, con Andrés se lleva bien. Ah, sí. Entonces, ¿con quién no? Es lo bueno de incomodar a las atras. De todos modos son sus cámaras, entonces puede quitarlo con él. ¡Corte, corte todo eso! No hablamos del Chicharito. Oye, ¿y del programa que viene con Facundo qué? Es así, ¿no? Lamentable, lamentable el programa que me atreví a hacer, pero a veces hago cosas por altruismo. Entonces, lo incluí y me puse, me tuve que agarrar a madrazos. Jalazo, te relaja, se llama el programa, estrenó el 16 de junio. Y ahí estamos echando desmadre. Sí, pues ya, estamos a la vuelta a la esquina. No sé cuándo vas a publicar esto, pero ya está. Y este, estuvo muy cagado el desmadre. O sea, ¿ya lo grabaron? Ya, todos. Son, digamos que, retos como extremos y sobre todo castigos extremos, ¿no? Porque cada episodio tiene unos dos retos y quien pierda tiene de castigo que el otro güey le va a hacer algo, ¿no? Que ya está más o menos establecido. Y cada episodio tiene alguna celebridad invitada que es quien nos pone ese reto, ¿no? En el caso del fútbol, por ejemplo, estuvo tu mejor amigo Miguel Herrera. Ahí estuvo el piojito. Se cae bien, ¿eh? Sí. Ajá, sí, sí. Te dije, en su mundial nos la pasamos padrísimo a las esposas, porque él hacía como muchos convivios. Las esposas, digo, las hijas y la esposa y la mamá estaban ahí, son súper buena gente. Tuve cosas que ver con las hijas y la mamá. ¿También? Sí. ¿Cómo es que tú? Es que ya, yo piso parejo. Cuídalas. No, las cuidaban mucho. Hasta Miguel Herrera me dijo, güey, mis respetos. ¿Sí? Pondría celoso con quien sea menos contigo, eso me lo dijo. Seguro me encantarías para mi hija. Pues sí, para mí, no, y deja tú para su hija, para su esposa también, porque íbamos juntos al gimnasio y me veía también con unos ojos así como... Lujuriosos. Sí. O sea, yo me... ¿Sí? O sea... ¿Cómo te pueden ver si no es así? Exactamente. Cuando yo veo como me estás viendo tú, digo, no, mames, me incomoda, güey, me desnuda con la mirada. Digo, continúa, Sandra. Sí, 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 seguro, seguro. Estoy enamorada, ¿eh? Oye, entonces, espérate, ¿cuántos episodios son? Sí, seis episodios. ¿De cuántos... O sea, cuántos... Como... Como media hora, como media hora cada uno. ¿Pero los van a pasar como uno por semana o qué? Dos por semana, se van a estrenar dos por semana. ¿Y por qué tan poco? Porque eso es lo que dura una temporada. Tú no le sabes mucho, pero yo te explico. Mira, este, las temporadas... Pero no van a seguir haciéndolo porque si está padre, pues... Ah, sí, pues bueno, es un momento. Primero, deja que salga la primera temporada. Tú ya te digo que eres milenia, ¿verdad? A mí me gusta ir más allá. ¿De qué año eres? Del 88. Eres... Sí, eres milenia. Eres milenia y no, todo lo quieren así. Todo lo desestreno ya. ¿Y la segunda para cuándo? No mames, tú ni has visto la primera. Tienes razón. Es que son muy aceleradas. Sí, ya me di cuenta. El punto es que cuando lo subamos ya se va a ver y entonces planearemos la venganza o vemos qué nos pinche inventamos ahí con... Espero que no sea con Facundo. Eso voy a poner en el contrato. Nadie puede mencionar el nombre de Facundo. ¿Eres muy amigo de Facundo? No, es mi pendejo. Nada más. Pueden invitar al principito ahora que va a estar de vacaciones. Sí. Ahora que ya se retiró, ahora que ya... No mames. ¿Crees que duren tú y yo? ¿Por qué no? Porque no se veían. Llevamos dos. Y ahora se van a estar viendo. Eso es verdad. Después de que se retiró de la selección, vas a decir así de... ¿No te quieres ir a dar una vuelta, Andrés? No. Sí pasa, ¿eh? Sí pasa de que ahora que está más o de repente es como... Sí, sí, da como... Porque aparte se quiere poner a cocinar, quiere empezar a hacer cosas que no hacía. No, no les mamadas, Andrés. Siéntate. Sí, sí. Pide Uber Eats. Pero sí. Este sí lo vamos a invitar. Lo vamos a invitar para ver qué nos inventamos. Y si él nos quiere poner un reto, no hay pedo. Pues yo conozco ahí al productor, entonces... No sé. Un tal Alex Montiel, que está bien caro en eso. Ah, el productor... Ah, pues claro. O sea, que puedes hacer lo que quieras. Pues soy un dios. Siempre ha sido así. ¿Y Alex Montiel, que también es tu súbdito? No, ese güey... Digo, ese güey es... Ah, él sí lo respeto. Pero lo respeto, sé aceptar. Ya sabes, como cuando dices de un hombre a otro hombre que no son gays y... Ah, yo sé aceptar cuando alguien está guapo, ¿no? Claro, claro. Yo sé aceptar cuando alguien está cabrón. Nada más lo he encontrado a él, pero está cabrón. Y al hermano de Alex Montiel. Es un pendejo, me caga la madre el pinche changüeso. ¿Lo conoces? No, no, no. Es casi de tu edad. Es 89. ¿Sí? Sí. Se ve más jodido, ¿no? No, a lo mejor pronto lo voy a conocer. A lo mejor. Pues anda allá en las Europas. ¿Sí? ¿Qué hace allá? Pues haciéndose pendejo. Oye, sabes mucho, ¿eh? Sabes mucho de él. Pues yo estoy muy informado. Invítalo. El güey de Irlanda dando lástimas diciendo... ¿Quién me regaló para allá un boleto? Pero no sé cómo se cuela a todas partes, güey. Están en los partidos del Manchester, del Madrid, del... ¿Y cuánto tiempo va a estar allá? Pero... ¿Qué equipo está tu güey? Betis. Ah, no va. La media tabla para abajo no va. Están en la Europa League, no te equivoques. Ahora, el que no sabe de eso eres tú, ¿eh? Ay, la Europa League, ¿qué? Ahí está Santi Jiménez, ese goleador. Ay, Santi Jiménez es bueno. No lo critiques, ¿eh? Que me cago bien. Pues si fuera bueno, hubiera ido a Catar. ¿Por qué grilló a Andrés guardando a Santi Jiménez? ¿Por qué qué? Lo grilló. Para que no fuera a Catar. No es cierto, no fue... Ah, no, no, no. Pues no es el capitán. No fue Lainez. Entonces, el capitán es el que decide. No fue Lainez. Y Lainez es como su hijo, imagínate. Yo me imaginé que sí iba a ir por eso. ¿Y luego? No, pues capitán pendejo. Por eso ya se retiró. ¿Y Lainez? El principito. Ay, no, Lainez y también le tenemos mucho cariño. ¿Sí? Tan mal que habla de ustedes. No habla mal. Claro que no, mentiroso. Tú solo quieres meter cizaña. No, ¿cómo que? Pero no, tampoco nos llevamos mal con el chicharito. Porque el príncipe me va a regañar si me están diciendo eso, ¿eh? Que una vez me pasó... Hasta dijo Rafa que tienen un grupo. Ah, sí, eso sí, no sé. Tienen un grupo de WhatsApp. De WhatsApp. Que todo está... Pues sobre todo los pinches grillos tapatíos, ¿no? Como ustedes. Y le digo, oye, está el chicharito... Porque su grupo se llama Leyendas. Y le digo, está el chicharito... Y me contesta, no, dijimos Leyendas, no Divas. ¡Ah! ¿Sí? ¿En serio? Revísalo. Ah, es la entrevista. No, pero se llevan bien, ¿eh? Se llevan bien. ¡Ah, sí, claro! No, no, es que es malo. Bueno, Andrés sí le tiene cariño. ¡Ah, sí! Eso es eso que me lo decía. Aparte, la familia del chicharito es súper buena onda y nos llevamos con ellos. Ah, no, la familia es otra cosa. Hay que respetar. La familia es otra cosa. Yo estoy muy imputado con el chicharito porque hizo una apuesta conmigo y no ha cumplido. ¿Y qué apostó? Apostamos que quién iba a hacer más goles en la liga cuando él estaba debutando en la MLS. ¿Sí? ¿Carlos Vela o Chicharito? ¿Y fue Carlos Vela? Pues sí, se atravesó la pandemia, pero al final ahí estaba. ¿Cuál era la apuesta? ¿Cuántos goles? ¿Quién hacía más goles? ¿Quién? O sea, ¿qué ganaba? Pitarse el pelo de Rosa. Ah. Le dije que peló, pero no sé por qué. Se te va a ver bonito de Rosa ese pelito. No, pero yo no perdí. Ah. Yo gané. Ah. Imagínate de rosita tu pelito. Ah, hombre, sí. Como de estropajo. Yo estoy muy, voy este, muy seguro de lo que soy. ¿Sí? No importa. Siempre ganas, ¿no? No sé. Ganador. Ok. Ok. ¿Qué sigue para el escorpión dorado? ¿Proyectos? Pues espero terminar algún día esta entrevista. Ay, ya estás como Martín Oli, Dios mío. No me compares con pendejos. Nada mal. Pues bueno, vamos a hacer jalas o teplajas. Vamos a seguir con los escorpiones al volante. Y estamos viendo, a ver qué desmadre nos organizamos para el United 2026, ¿no? ¿United? Es que son cosas, ya no te va a tocar, pero es el próximo mundial, así se llama. Ah, pero no va a ser en Estados Unidos nada más. Yo no hago las reglas, así se llama, United. Ah, se llama United. Va a ser en un direccionario o Google Translate para que sepa qué significa United. Pero ¿por qué se llama United si va a ser también en México? Ah, pues habla de pedo. No, porque sí me enoja. El punto es que vamos a ver qué organizamos, porque seguramente nos van a dar puro partido pendejo. Tal vez la inauguración sí sea aquí, ¿no? ¿Por qué si eres un dios? ¿Por qué te dan partidos pendejos? No, yo soy ciudadano del mundo. A mí no, a mí qué, a México. Ah, a México. Yo pensé que tú para cubrirlo. No, me van a invitar a todas partes. Voy a estar en Canadá, en Estados Unidos, en México. O sea, todo lo que sea fútbol, ahí estás, ¿no? Sí, gracias por convivir con la pobreza. Entonces, este, vamos a armarnos un desmadre, pero sí, además está lo que te platiqué de Prime y seguramente nos inventaremos otro desmadre, ya sea segunda temporada o alguna otra cosa chingona. Te doy una buena idea, ¿estás de acuerdo? Uy, sí, nunca lo había pensado en mi vida. Gracias, Sandra, por existir. Oye, ¿y cuál es el deporte de ricos que te gusta? Table dance. Oh, mames, ve que tan rico es la gente que regala dinero. Oh, mames, ¿nunca ha sido table? No. Sí. Ah, o sea. En el Principito. ¿En Amsterdá, por dónde? No, en México. Ah, no te hagas, te fuiste a la Red Lodge con el pinche Príncipe cuando estuvo por allá, ¿verdad? No, no, no. ¿No te tocó en Holanda? No. ¿No estabas con él cuando estaba en Holanda? Sí, 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 sí. Entonces fueron a la Red Lodge, ¿verdad? No, pero no. Fueron a los shows de sexo en vivo, que no se hagan pendejos. No, no, fueron en México. Ah, el sexo en vivo en México. No, yo bailaba, yo bailaba, estuvo. Ah, ¿con razón? Sí, de ahí me sacó. No mames, sí la debe costar un poco caro, ¿no? No, no te quedas, pero si bailaba tú. Guardado era de los casos, dijo, ¿tú qué haces aquí? Tú no te mereces estar aquí. Tú te mereces otro tipo de vida, yo te voy a sacar de aquí. No, 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 no me sacó de ahí. Pero sí bailaba tú, entonces yo le dije, quiero ir a ver. A los profesionales. En vivo y a todo color. Y fui, pero, pues no, bailaba yo mejor. ¡Ah! ¡Ale, mate! ¡Amarte de ser la diosa! ¿A poco te sale del helicóptero? Ah, sí. ¿Te sale del helicóptero? Soy muy buena. Con split. No, no te quedas. Invertido. ¿Sabes quién baila súper bonito en el tubo que por eso la subo? ¿Diurka? No. Se llama María León. ¡Ay, otro de mis esposas! ¡Binche María! ¿Te dejó? Yo la dejé. Ah, ok. ¡Ay, binche María! Me encanta cuando te equivocas en el himno nacional. ¡Ah, no! ¡Binche María! Muchísimas gracias. Todo lo que haya hablado mal de alguien, hago responsable a Sandra de la Vega. No, responsable. Cualquier pedo, hágansela así de jamón acá. El marido de todas es el responsable. Ex marido. Ahorita tú eres soltero, ¿no? Ahorita no es soltero. Lo tenemos soltero, por si alguien quiere. Aquí está. Mira, guapo y todo. Millonario. Te voy a regalar un pelín. ¡Ay, no! ¿Qué tiene? Oye, ¿sabes cuánto vale esto? ¡No! Más que todo en tu pinche producción. ¡Qué asco! Te lo llevas. Ahí está. Ahí está el pelo público. Fíjate, hoy me regalaron un pelo qué bonito y ayer una cucaracha, José Eduardo. ¿Te llevó a su guataú? ¡Qué regalazos! ¿Eh? ¿Te llevó a...? ¿Dónde lo hiciste? En... No, en el departamento donde estamos grabando. Ah, no, no. ¿Dónde no quisiste ir, por cierto? Es que hay niveles. José Eduardo está bien pendejo. Ah, bien buena gente. Pero me regaló una cucaracha. No sé, ¿verdad? Llegó y me dio una cucaracha. Dice, a mí me gusta hacer bromas y me aventó la cucaracha. El otro día, mi pedo, hice una pedo. Llevaba un spray de pedos. ¿Él? Ajá. Ah, dijo que siempre trae cosas así para hacer bromas. Que se lo echó al Paul Stanley y así que volvía caca por toda la fiesta. Oye, pues muchas gracias por el pelo. Sí lo voy a conservar. Ahí está. No, 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 de nada. ¿Quieres un pelo de largo de, cómo le llamaste? Paco Palencia. Paco Palencia. Te lo podemos regalar. No, sí está bien. Consérvalo, consérvalo. Lo puedes poner aquí así bonito. Ah, ya tengo un chingo pa' qué. Sí, es verdad. Muy bien. Hasta me lo pongo con un acondicionador. ¿Y no has... ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no te haces el láser ahora que estás de moda? Pues porque es mi poder, el peluche en el estuche. ¿Por qué no vas a hacer láser? No, con eso de que los hombres ahora se despilan las piernas. Ah, pues yo no sé con qué tipo de hombres te juntes. No, no, el principito no, ¿eh? Puro pinche, este, acá. No, el principito no. Este, tapatío. Yo le dije que no porque realmente se ve feo. ¿Por qué se ve feo? ¿Sin pelo? ¿No tiene pelo en el pecho, sí? No, él es lampiño, pero en las piernas, sin pelo, se me hace bastante desagradable. ¿Sí? ¿Tienes peludo de las piernas? Pues no, peludo, pero sí. A ver, peludo. ¿Y de la entrepierna? No, ya. Bueno, ya. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué bonita plática. Este, me encantó. Ay, ya sé. Mucho crecimiento personal con esta plática. Ha llegado al punto máximo de tu carrera, ¿te das cuenta? Sí, de allá. Estoy acá con el dios. De aquí todo es para abajo después. Sí, sí, ya. Los voy a voltear a ver así como tú. Sí, lo hayas disfrutado. Ya puedo estar al mismo nivel que tú, todavía no. Ya, ya puedes estar. Menos mal, muchas gracias. No, mames. ¿Cómo está de soberbia? Espérate a que el pinche guardado sea director técnico y lo va a estar, va a estar insoportable cuando llegue a la selección. Ah, mames. Ay, hijas de su pinche madre. Ustedes calladas y sentadas, ¿verdad? No, muchachos. Románense. No, somos bien buena onda, ¿eh? Sí, 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 se ve bien. Muchas gracias, ¿eh? No, no, no. Gracias a mí. Ah, sí. Y a mí también. Fue un honor para ti. Adiós. Palá Honduras начas. ¡Polucha de las duches! Ja, ja. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete!